El chicle se me pegó 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 y por causa que el chicle la voy a beberle a mi yo y por causa que el chicle la voy a beberla a mi yo ven al casa el chicle se me pegó el chicle se me pegó Y si el primero bailando Sin embargo no me salió El chile no me pegó El chile no me pegó Y si el primero bailando Sin embargo no me salió ¡Ah! Y el su editorial Amor en la fricula Amor en el anzo ¡Espéren! Amor en la fricula Amor en la fricula